El neón, el no ser, nariz erguir, como entre peleles se suele hablar La crisis viene, el instinto va, si esta aumenta, más me avergüenza Y me doy cuenta, que nada soy, que nada soy, a mi me abruma, mi predicar Perder mi musa, y así acabar, el neón, el no ser, nariz erguir, como Y las cien plantas, y las cien jaulas, y las cien rabias, que de tragar Y así a diario, con justo horario, en solitario, por calles voy Y busca un alma, mi corazón, que no reclama, más que un amor El neón, el no ser, nariz erguir, como un brodo esquivo, con su llegar De muertos vivos, al pasear, el laberinto, mi fe ha vencido Y como un grito, despierta en mí, me emborracha, dar apuro Y yo soy Sansón, derribo el muro, de mi prisión En América, no existo, solo en discos, va a mi cantar Y mira América, yo insisto, en mis discos, tú quedarás El reón El no ser Y mira América, yo insisto, en mis discos, va a mi cantar